Hola, buenas tardes. Hablo James Baker. Yo voy a hablar hoy de retenciones en Estados Unidos. Yo estoy encontrando que muchos de mis clientes en Sudamérica están pagando retenciones para todos los servicios y los pagos que está haciendo a compañías y personas afuera de su país local. O sea, entonces, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, si usted está pagando un proveedor para servicios, tiene que quitar como un 15 o 20 por ciento. No me acuerdo bien, pero un 15 por ciento y mandarlo al gobierno de Ecuador y entonces su proveedor no recibe todo su dinero. Entonces es un problema grande en los países donde es un requerimiento, pero en Estados Unidos eso no existe. Pero existe para algunos tipos de pagos. Por ejemplo, la ley FATCA, F-A-T-C-A, esa ley requiere que una compañía que está pagando dividendos, o interés, o royalties, o rents, como pagos para quedar, o es más, son pagos pasivos. Si está pagando algo así a un extranjero, a una compañía que no está de Estados Unidos, va, lo standard de retención es 30 por ciento. Pero hay muchos tax treaties y tratables con otros países. Pero para servicios que está entregado, no hay retención y eso es lo más popular, pagar para servicios y pagar para otras cosas así. Pero si está haciendo pagos financieros, como dividendos y interés y eso, tiene que revisar cómo está haciendo, cómo está estructurando ese pago y cómo está pagándolo. Porque hay retenciones requeridas y si la compañía de Estados Unidos no lo paga cuando está requerido, esa compañía va a tener que pagarlo si el IRS lo pide. Entonces, es así. No hay retenciones para la mayoría de servicios, pero solo para servicios de FATCA que son pasivos, como dividendos de interés, royalties y rentas, son los más populares. Entonces, me contacta si tiene más preguntas de eso y yo espero que eso lo ayude un poco.